Sobhach, Adem, Edom, Ola Sobhach, Adem, Edom, Ola Sobhach, Adem, Edom, Ola Sobhach, Adem, Ola Com as moças, Ola Com as moças, Ola ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé. En la otra vez, yo quería que el Uzbek Concert no le déjara, sino que me protegía como una mujer. Porque algunos hombres lo miran, comentan, escriben cosas, cosas que no le daba. Yo quería que el Uzbek Concert me protegía, no le daba, que lo decía. Yo decía que esto puede suceder con cada mujer. Ella no lo hizo специально, no le daba, no le daba entre hombres, no le daba. Yo no le daba nada, no le daba nada. Yo 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 no le daba nada. ¡Heex! ¡Ey, yo, de 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 de! ¡Ey tú vas a ser unido! ¡Hes y no vayas a mi найти! ¡Has y no vayas a mi hao! ¡Tá, para que, ¡tá! ¡Tú! ¡Has, tu! ¡Has, tu! En, tu! ¡Has, tu! ¡Y, tu! ¡Has, tu! ¡Hey, tu! y 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